Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por acá, yo soy Ignacio Lucero y el día de hoy vamos a hacer la cortita Hoy les traigo esos videos que son para la guatita, para la que siempre tiene hambre o sea, esta que está aquí, porque vamos a hacer un Expectativa Realidad Pero lo mejor de todo esto es que vamos a comer mucho porque compré mucha comida Pero la Expectativa Realidad va a ser de comida congelada, cosa de comida llegar y preparar Vamos a ver la imagen y vamos a ver cómo queda, le tengo fe, debo decirlo Vamos a ver qué compramos, porque lo que compramos, pues, no tengo en el refrigerador para que, no sé, pues, echo perder Lo primero, lo primero, unas humitas, porque dije ya, hay que ser bien patriota, hay que comer unas humitas buenas También tenemos por acá unas macarronis, estos en realidad los compré solamente porque se veían ahí buenos También compré una papilla, base de papilla, yo soy un bebé Guau, 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 esta se ve bien, bien rica, es una lasaña, lasaña a la poloniesa Una vez hicieron una en el canal, quedó para chupetearse los dedos, así que creo que esta que tiene cubierta con salsa blanca y queso debería quedar bien buena Eso no es todo, eso no es todo Y nos queda por acá, base de carbonada No se ve tampoco más, miren, trae también varios vegetales Casi por último, tenemos por acá un arroz con cayampita, con champiñones Oye, que harta comida, no me había dado cuenta que había comprado tanto Y este sí que es lo último, lo más grande Un pastel de choclo es para 12 personas O sea, es para 12 personas y yo soy una persona Pero después de que lo haga, congelaré lo que me quede para comer los otros días Qué mejor Tenemos por aquí los macarrones que les mostré Estos que están acá tienen como una salsita, bueno, las pastas Y dice que son simplemente al microondas En realidad no veo que diga más instrucciones Vamos a abrirla ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo abro esto? ¡Oh! ¡Wow! La presentación congelada, en serio, es muy fea O sea, miren, díganme si esto no se ve Sí que se ve bastante mal Vamos a llevarlo al microondas ahora A ver si esto mejora de apariencia Y el olor está decente Mientras esos se hacen ahí Nosotros vamos a, esnos con una rica carbonada Miren, una carbonada, cabro Se puede creer una carbonada Sin preservante, 100% natural Ahí adentro se ven como todos los ingredientes Si pueden ver, acá están Así que se ve bueno En olla Vamos a sacar una olla tamaño normal Y la vamos a poner en la cocina Calentar dos cucharadas de aceite Una, dos Un chef Y dice que hay que ponerle cuatro tazas de agua caliente O sea, agua hervida Vamos a ver qué tal Chiquillos, y como estoy esperando que hierva el agua para la carbonada Los fideos ya están listos Así que voy a ver cómo van Mira, un olor muy malo O sea, tiene un olor muy desagradable Oh, pero Si abrimos esto, esto está muy pegado O sea, se ve muy malo La verdad no me dan ni ganas de comerlo Miren, esto para nada creo que es la expectativa De hecho, miren la expectativa La expectativa se ve súper bonito Pero la realidad es que la verdad parece como, no sé Probémoslos y veamos qué tal No O sea, yo sé que en la expectativa no te ponen el sabor Sí como, cómo se ve Cómo se ve no me gusta Y el sabor le falta como sal Están comibles pero no están ricos No Primera comida, la verdad me defraudó Pensé que podían ser más ricos Pero no están tan buenos Y en cuanto a la apariencia que es lo que nos estamos fijando De verdad que no No se parecían en nada O sea, nada Así que primer plato totalmente denegado Y ya hervió el agüita Así que ahora se la vamos a poner a la carbonada Que de verdad que a esta le tengo fe de verduritas Cositas ricas Y creo que puede quedar muy, muy buena El agua ya está más que caliente Así que vamos a poner todo lo que es la carbonada A ver Hay que dejarla ir por 8 a 10 minutos Miren, así va la carbonada Igual va más o menos bien La vamos a revolver un poquitito Va bastante bien según yo El aroma que sale de aquí En serio que está saliendo un aroma muy rico Muy rico De verdad que parece como a carbonada hecha en casita No tanto como por la abuela Pero sí como hecha en casita Y de verdad que el aroma está pero Ya chiquillos, miren La serví de hecho La serví en el mismo plato Que como la tienen ahí en un platito de greda En verdad se ve casi parecida Yo la veo muy, muy, muy parecida Claro que como que tiene más agua Pero yo seguí las instrucciones Pero en realidad se ve muy parecida Así que esta como que está probada Lo único que yo hice fue no ponerle la carne Porque en realidad tendría que ponerle carne a todo Así que no le puse la carne Pero en cuanto a cómo se ve de apariencia Está muy parecida De hecho vamos a probar, miren Sí, sí De aroma anda súper, súper bien Creo que claro En cuanto a sabor le faltó como la carne Pero de verdad que yo no hice carne Porque sería ponerle carne a todo Como que la encuentro muy delgada Aunque no se le puede decir delgada Pero sí la encuentro Falta como consistencia No sé, como más grueso el caldo Está como muy... Y caliente A ver, vamos a probar las verduras Como andan Si bien las verduras se sienten como súper... Súper procesadas Como muy duras Cumplen la función Me gusta Está bien buena Aprobada Saben que yo esta la pruebo Tanto en apariencia como en sabor Carbonada Pasaste la prueba Chiquillos, miren Iba a preparar la papilla La que está acá Pero me di cuenta Que no es papilla Cuando uno la compra Por eso es que era así Es como... Sólido En estado sólido Entonces vamos a hacer como una crema Cuando la saquemos Me gusta la idea Así que vamos a poner las tacitas De agua caliente acá Y vamos a prepararla Ya les muestro Como es terminada Debería quedarme así Por acá la tenemos en esta ollita Y por acá estoy preparando En esta otra Las cosas Para poder hacer las humitas Porque si no voy a estar real Que como 3 horas en la cocina Acá tenemos la humita Se demoran como 20 minutos En hacerse esta Así que voy a poner el agüita Y así las preparamos Pues si ven que va como todo En desorden Es porque Tengo que ir cocinando todo En diferentes lugares Así para ir avanzando Vamos a hacer un día De buena cocina A ponerle bueno Vamos a ver Como son las humitas Cuando las sacamos De acá Antes de ponerlas Miren son Bueno Bien pequeñas Pero son iguales A las humitas De que hacen en casa Así que vamos a ir colocándolas Vienen 4 Para 4 porciones Yo creo que me voy a comer Una enterita Le hizo falta el tomatito Le hizo falta el tomatito Pero vamos a hacerlas Así nomás Ahí se fueron Esperemos que queden como estas Ahora Vamos a preparar más cosas Entonces tenemos humitas Tenemos la papilla Y ahora Vamos por la lasaña Vamos a ir a preparar la lasaña Porque es hacerse en el horno Bueno acá tenemos la lasaña En realidad esto es lo que me hacía ilusión Probarla Porque son tan ricas Abrámosla y veamos Ey pero esto si que parece una caseta Miren Como que Vamos a llevarla al horno No se porque hay un pan duro acá Pero bueno Saquémoslo Vamos a retirar este plástico Mientras Eso Ahí Ya estamos ready Sigamos con más preparaciones Porque A estas todavía le faltan Ya no manda bien Y las humitas Uff Uff Están bien Chiquillos voy a Justo ahora A hacer la crema Para la cremita Que estamos haciendo Así que vamos a batir acá mismo Espero que Espero que nos funcione Ahí nos está tomando Toda la consistencia Ahí yo creo que ya está Más o menos bien Ey miren Acá tenemos por acá La expectativa Que en realidad está acá Y la En realidad Creo que esta quedó Pero perfecta Creo que esta es la que me quedó Más Más igual En cuanto a apariencia Ya chiquillos Acá está como les digo La consistencia Miren Quedó buena 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 Vamos a ver el saborcito Oye Que está rico esto Cabra Les recomiendo Base de papilla Uy Que está bueno el sabor Uff 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 Está como Levanta muerto Uff Está caliente No sé si en la expectativa De verdad Que sabía tan bueno Como sabe así Lo que estamos probando Esto la recumple En cuanto a apariencia Pero en cuanto a sabor De verdad Que uff Uff Y lo mejor es que dice 100% natural Igual traía hartas manduritas Y hartas cositas Está bien bueno Ahora Tengo la pizza en el horno Tengo las humitas Como que estoy comiendo Preparando Estoy con una mano acá Con un pie acá Y está saliendo bueno esto Chiquillos Algunas marcas como que mienten Otras que no Pero que cosa más buena Mmm Chiquillos Esto en serio parece una Tabla Miren No está pero Uff En serio no partí Espero que no haya Roto lo que Venga adentro Dice que es Fácil de preparar Y se prepara Eh Dice Lo metes en una olla Lo pones A cocinar a fuego lento De 10 a 15 minutos Y lo pruebas Y debería quedarte Así Miren el pastel de choclo Esto si que tiene un olor Riquísimo Pero les juro que es riquísimo Esto Llego y lo coloco Directamente En la olla Supongo A la olla Ahí menos mal que entró Y ahora Pastel de choclo Si que te tengo Muchísima Té Ya Por fin Por fin El último alimento Que nos queda cocinar Ya como que me está cansando Cocinar Es el arroz Este arroz Con cayampita Va a ser el último Que cocinemos Este muy fácil de hacer Porque se hace en el microondas Abrí el envase Y miren Las medias Piñones Que andan saliendo aquí Ahí está Lleguémosla Al microondas mejor Arrocito Le debería quedar Bueno Oye ¿Cómo irá la lasaña? Veamos Oh Ulala Es que bro En serio que la lasaña La voy a disfrutar De una manera cd Pero ya Vamos a probar La humita La humita La presentación Debería habernos quedado así Ahí está La presentación En realidad Una humita muy normal Quedó así Vamos a abrirla Y probar el sabor A ver si también Cumple los parámetros Como de lo normal De lo rico De no tan sintético Y ahora llegó el momento De abrirla Comer humitas En este tiempo Creo que no es muy normal Así que Me la voy a disfrutar De una manera Ahí está Se ve muy buena Y el olor está Muy rico Me anduvo decepcionando un poco Es como una masa Como que hubieran hecho Harina con arroz O sea Harina con choclo En puntuación Así como Del 1 al 10 Le pondría Un 4 Les digo Noel me la sigo comiendo Pero es que Una humita Es una humita Para estar congelada Noel la peor Vamos a dejarla a un lado Y por acá atrás La lasaña ya está lista La vamos a sacar Qué ganas tengo De probar esa lasaña Abastible me acompaña Porque vamos a sacar La lasaña Aquí viene la lasaña Así me quedó La lasaña Finalmente La considero Que está bastante Bien Así habría quedado Claro Si lo comparamos No está muy igual Pero entiendo Que es porque El queso se derritió Mucho Así que por eso es Vamos a ver Cómo está el interior De esto Y si se parece más Vamos a probar ahora Cómo está esto Vamos a abrirla Como por la mitad A ver Ya Ahí la estamos abriendo Claro Miren Si se pueden dar cuenta Ahora se está viendo Esta parte Que es La parte que aparece Acá En la lasaña Cuanto a Como a la expectativa De lo que aparece Se cumple Está bastante bien Y el queso también Y el olor está muy bueno El aroma Trae hasta jamoncito Trae jamoncito Quesito Cuando uno prueba Todo junto Wow Miren el jamón Vamos por Un poquito más Chiquillos Esto va en su nombre En el nombre De todos los que están Viendo este video Acostados O durmiendo No pueden estar Pero Están viendo el video Y le está dando hambre Bueno Piensen Piensen que Ustedes están probando Estos sabores No Qué bueno Está esto No les quiero sacar El pica Voy a comer El último trocito Vamos con otra comida Chiquillos En serio Que ya El estómago No me está dando Más Me queda justo Que comer Esto que les voy a mostrar Ahora Acá está El pastel de choclo Bueno Claramente es una base De pastel de choclo Pero Se cumple la misión O sea Creo que quedó Bastante Como en la imagen Aparece Así quedó La consistencia Uff Está bien buena Igual claramente Yo no le hice Con el soplete Como quizás Habría que haberlo hecho Voy a probar Qué onda Este manjar Mmm Está muy rico Creo que el pastel de choclo De hecho es una de las cosas Que me salió más barata Aunque no lo crean Y es como lo más grande No sé si es porque La gente no lo llevará mucho Pero creo que es una de las cosas Que tiene un sabor Más rico de todas Más que incluso la lasaña Es muy parecido Al real Mmm Muy rico el sabor Lo que sí Quizás muy azucarado De partida el pastel de choclo Creo que es con azúcar Pero a mí Yo soy de los que le pone Como tomate a la humita Y al pastel de choclo Para darle un toque salado No me gusta Con azúcar Mmm Muy muy bueno Ya chiquillos Miren Creo que se parece mucho De hecho Ahí está como el champiñón Y acá los champiñones Andan por ahí Las albergitas Arbergitas Arbergitas O albergitas Ahí está la cosa Eh A comer De partida A la gente que no le gusta El pimentón Perdió Porque Esto está como Empapado en pimentón Miren Tiene pimentón amarillo Tiene pimentón rojo Pimentón verde Es una bomba A mí me gusta lo bueno Encuentro que la dos El arroz queda duro Diría que más o menos Mmm Está ahí Ni entre muy bueno Ni entre muy malo Termino medio Normal Lo voy a dejar por acá al lado La verdad La verdad es que estoy explotando Real Comí lo mismo que en un 24 horas En una hora Ustedes pueden tener mi apreciación De cómo son algunos productos Si algún día Les dan ganas de probarlo Pero en último Último lugar Créanme que estos Los videos No pueden haber sido Más malos Realmente que A mí A mi gusto personal Todo ha sido Bajo mis gustos personales Pero Miren esto No Está mal Mal Como en último lugar Esto Son mis recomendaciones Expectativa versus realidad Chiquillos Me di cuenta Ahora que estoy editando el video Que no le grabé Ese día Al final al video En realidad Porque me dolía un poquito La guata Y como que dije Ya no voy a seguir grabando Pero Muchas gracias Por haber llegado Hasta esta parte del video Espero que le haya servido Mucho Lo que les dije Como por ejemplo Que comidas no son tan buenas O que otras sí Porque en serio Así no malgastan su plata Y también Si tú ya llegaste hasta aquí Viendo el video Te invito a que Te suscribas Y le dejes un like Porque cabros Me ayudaría muchísimo Así que eso Nos vemos en el próximo video Adiós